Hay una canción que he sacado este año que no he cantado nunca todavía que me pone muy nerviosa cantarla porque sabéis que es una canción demasiado especial es de las canciones más especiales que he escrito nunca, jamás una persona que quiero con todo mi corazón y me hace muy muy feliz poder cantarla con todos nosotros Misakure Iris Sonríe una vez más, verás que estoy capaz de arreglar esta noche y me hace muy feliz con la hora de mí Cuarentame un poco de ti, tu dolor lo sentí aunque te cuesta hablar no me lo puedes sentir con tus ojos verdes y un poco de gris Pásame tu abrigo, abrázame, no soy buena para el frío ni seré pero esta noche contigo encontraré mi cama en tu sofá Tu brazo de almohada me acompañará a soñar con la puré y fantasiar que nos queda tiempo juntos y olvidar que mañana despierto y no estás más Si estamos tú y yo, mirando al cielo, esperando una aurora que no llegue, que no hay más Si estamos tú y yo, que no brille el cielo, que importará, tú me alumbres mucho más Y esa luz nunca será Te miré, te miré y te besé hasta que tú reaccionaste Hasta que me besaste Un amor azul, unos labios rosados y tuyo que tuvo un final Al final no fue culpa de nadie Nunca es culpa de nadie Pero te extrañaré Pásame tu abrigo, abrázame, no soy buena para el frío ni seré Pero esta noche contigo encontraré mi cama en tu sofá Tu brazo de almohada me acompañará a soñar con la puré y fantasiar Que nos queda tiempo juntos y olvidar que mañana despierto y no estás más Si estamos tú y yo, mirando al cielo, esperando una aurora que no llegue, que no hay más Si estamos tú y yo, que no brille el cielo, que no importa, tú me alumbres mucho más Y esa luz nunca será ¡Vamos fuerte, Sevilla! ¡Vamos fuerte, Sevilla! ¡Vamos fuerte, Sevilla! ¡Vamos fuerte, Sevilla! ¡Vamos fuerte, Sevilla!